¿El intendente no le atiende el teléfono? Muchas veces ha pasado eso y yo también digo que es parte de que cuando vos estás en un cargo, tenés una agenda complicada, por ahí la rutina hace que muchas veces no contestes en el momento justo y a veces eso trae problemas. Pero creo que es algo que se puede solucionar, que todos tenemos que ver en el momento que vemos una crítica y cuando viene desde tu equipo es favorable, que alguien te marque un error o que te diga bueno, esto se puede cambiar y creo que estamos totalmente a tiempo, estamos a dos años del 2019 con grandes proyectos para realizar, para lograr que en el 2019 volvamos a ser gobierno y tenemos que trabajar todos juntos por eso. ¿Únicamente usted considera que no le atiende el teléfono o sucede con otros miembros del Consejo Deliberante u otras personas? Yo creo que es parte del ritmo de estar en la Intendencia, ¿sí? Sucede no solamente con él, a veces con, yo lo dije, con los funcionarios del gabinete, con muchos, tengo un muy buen diálogo, yo siempre me acerco a la Secretaría, sobre todo en la que estoy, en las comisiones, no tengo ningún tipo de problema con ellos, ni dije que me costaba mucho o que me costaba un poco más llegar a la Intendencia. Fue una crítica constructiva, espero que así lo pueda tomar el Intendente también. No quiero hacer de esto, o sea, no fue lo más importante de estos dos años, ni creo que sea lo más importante para rescatar del Intendente, o sea, no. Creo que fue, de mi parte, una crítica constructiva y hablé también del tema de la comunicación dentro de la municipalidad hacia afuera. Creo que falta, que tenemos que mejorarla, que hay muchas cosas que se realizaron desde el Ejecutivo y el Legislativo que la gente por ahí no conoció, que nos falta mejorar esa área. Había mencionado que Alejandro Wenger, quien es hoy el Secretario de Obras Públicas, podría ser un candidato, o lo ve como un buen candidato. Por supuesto, mirá, yo creo, y te lo comentaba antes de la nota, que los candidatos se dan naturalmente, ¿sí? No es como antes que un partido imponía un candidato. También mencioné lo que me pasa a mí con Alejandro Wenger, es que yo veo la comunicación o el trato que tiene con la gente, que es uno de los funcionarios que más se destacan dentro de la gestión. Y bueno, eso es lo que dije, ¿sí? De acá a dos años, yo creo que es muy pronto hoy para hablar de un candidato a Intendente. Pero creo que hay dos años para terminar de mostrar lo que estamos haciendo. Si la elección fuera hoy, ¿lo votaría Wenger? Por supuesto. ¿Qué sucede con Don Garato? Porque usted fue con Don Garato, su candidato fue a Don Garato, y Don Garato ya habló y dijo que quería volver a ser Intendente. Pero te vuelvo a repetir, o sea, hoy es muy pronto para hablar. Primero que no sabemos si Alejandro Wenger le gustaría ser candidato a Intendente. Él lo dijo en una nota, pero dijo, bueno, vamos a ver qué es lo que quiere hacer Sergio. Creo que está en manos del partido también elegir un candidato y que sea un candidato que siga nuestra gestión. O sea, estamos hablando de una gestión, no de una persona. Yo voy a apoyar el candidato que siga con la idea que tenemos los radicales. Yo creo que las internas le hacen mal a cualquier partido, así que yo voy a trabajar para que no exista esa interna. ¿Cómo considera que tomará esto Sergio Ungarato, esto que está diciendo usted? Pero Sergio, o sea, sabe mi postura, o sea, sabe que yo voy a apoyar al radicalismo, al candidato que apoye, que lleve mi partido como lo he hecho toda mi vida.